Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Word y hoy estaremos hablando acerca de convertir Word a JPG por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com La mayoría de los usuarios de tecnología tienen dificultades cuando quieren transformar su documento de Word a JPG que está en forma pictórica La razón por la que caen en esta trampa y la presión es simplemente que no cuentan con los aparatos o herramientas de tecnología adecuadas para actualizar sus tareas a mano Por eso quédate con nosotros y te enseñaremos paso a paso a cómo cambiar tu archivo de documento Word a JPG Una vez aquí, en nuestra computadora iremos a lo que sería nuestro Google Y para convertir a lo que sería nuestro archivo de Word a JPG iremos a la siguiente página Online Converter Entramos una vez en ella y en esta sección iremos donde dice Conversor de imagen Aquí está, conversor de imágenes Le damos sobre ella y nos va a enviar a otra sección Ahora, una vez aquí, le daremos donde dice convertir a JPG Aquí, como puedes ver nos da lo que sería seleccionar nuestro archivo Le damos en ello Y le seleccionamos nuestro archivo Ahora Una vez que lo hayamos seleccionado, como puedes ver nos salen unas configuraciones Dice mejor calidad, archivo más pequeño Puedes poner la comprensión de la calidad Ajustes opcionales, cambiar tamaño, pam, pam, pam Cambiar tamaño, aplicar filtro y muchos más Pero, como puedes ver ya está en la mejor calidad Y lo dejaremos en ello Le daremos en empezar Esperamos unos segundos Y luego de esperar Verás que tu archivo ya se ha convertido Entonces Puedes descargarlo normalmente O puedes descargar el archivo comprimido Normalmente si son un archivo de Word que tenga 3 hojas o más Es preferir que lo descargues comprimido Pero si solamente es una hoja le das en descargar Y como puedes ver ya se habrá descargado Ahora Buscaremos lo que sería nuestro archivo O nuestra imagen JPG Y como puedes ver ya la tenemos Ahora Si quieres saber que se convirtió verdaderamente a JPG Puedes verlo aquí En el lado izquierdo superior Dice el nombre del archivo .jpg O si quieres verlo de otra manera Le das en tu imagen Clic derecho Le das donde dice Información del archivo Y aquí te va a salir El nombre que lo puedes cambiar La hora que lo hiciste La información de tamaño Y en la ruta de acceso del archivo Verás que dice Donde está Y también va a salir el nombre Y como dije .jpg Y de esta manera Puedes convertir lo que sería un archivo de Word A JPG Y tú ¿Pudiste convertir Word a JPG? Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!